Intenciones Acción de gracias 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 En el nombre del Padre En el nombre del Hijo, en el nombre del Santo Espíritu, estamos aquí, para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí, a tu disposición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes, hermanos, para disponernos a celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Amén. 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 Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No seamos como Caín, que procedía del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie. Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida. Lo sabemos porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en la muerte. El que odia a su hermano, es un homicida. Y sabéis que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto hemos conocido el amor, en el que Él dio su vida por nosotros. También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir, y viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en el amor de Dios? Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él. En caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos. En su pueblo, su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atras comunes. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclama al Señor tierra entera. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Aclama al Señor tierra entera. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Nos ha obanecido un día sagrado. Venid, naciones, adorar al Señor. Porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, determinó Jesús salir para Galilea. Encuentra a Felipe y le dice, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tenéis un heredita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees, has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo os aseguro, veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo. Por siempre. Espero, queridos hermanos, que no piensen que no tengo más que añadir, porque estoy un poco repitiendo algunos conceptos que me parecen importantes para nuestra vida cristiana. Y me refiero en concreto a una palabra, a un verbo, que es la palabra sígueme. El verbo seguir. Evidentemente que tiene todo un significado muy profundo. Alguien que nos dice ve y sígueme. Y algo que significa el seguir, seguir a dónde, para qué. Entonces, hoy quisiera desarrollar un poquito esos dos aspectos. Primero, ¿quién es el que nos llama a seguirle? Y ese es el gran secreto de muchos de nosotros. A lo mejor estamos un poco sin norte. No sabemos para dónde vamos. Y necesitamos una palabra. necesitamos a alguien que nos indique el camino. Por eso Jesús fue muy claro cuando les dijo a los apóstoles, yo soy el camino, la verdad, la vida. Quien me sigue no ande en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Aquí está el secreto, queridos hermanos. Nosotros no seguimos a alguien, seguimos a Jesús, que es camino, verdad y vida. Por eso, en estos primeros días del año, me gustaría mucho que reflexionase en los años y que cada uno los preguntase a mí, ¿de verdad yo sigo a Jesús? ¿O a quién sigo? ¿A quién sigo? Muchos de nosotros pueden decir, yo sigo a las noticias que me dan en los medios de comunicación, yo sigo a un líder, a un cantante, a un autor, una actriz, pero yo, como cristiano, religiosamente hablando, realmente, he descubierto a Jesús como lo descubrió Natanael, que dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Reconocer a Cristo como nuestro Rey, nuestro Dios, y eso es muy importante. Por eso, pensemos, reflexionemos en este significado del verbo seguir, ¿a quién sigo? y sería bueno que cada uno de nosotros hiciera una reflexión muy personal, muy íntima, que la escriba y de cuando en cuando, cuando sé un poco en dudas, cuando el mundo me ponga un poco en conflicto, que lea de nuevo ¿a quién estoy siguiendo? ¿por qué he escrito eso? y después, la segunda frase, ¿no? ¿para qué? ¿para qué me llama a seguirle? ¿cuál es el objetivo del seguimiento de Cristo? y tiene dos respuestas, una, para imitarle, para seguirle y ser como él, imitarle en todas las virtudes, particularmente en una, que hoy el apóstol San Juan nos lo ha dicho muchas veces y de diversas formas en su carta, en el amor. Tanto amado Dios al mundo que mandó a su hijo mi genito. En eso conocerán que sois mis discípulos en que os tenéis amor los unos por los otros. Y nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por aquellos que aman. Entonces, a esto nos llama Jesús. Nosotros estamos llamados a implantar en el mundo la virtud del amor, del amor cristiano, no el amor erótico. Por eso es muy importante también que yo les recomiendo queridos hermanos que lean pausadamente la carta del Papa Benedicto Dios es amor. porque ahí está todo bien desveluzado lo que significa el amor cristiano. Y él hace al principio en el número nueve una referencia a los tres tipos de amor conforme a la filosofía griega Eros, Filía y Agave. Entonces, por ello el amor cristiano es el Agave, que es el amor de entrega total como Jesucristo lo hizo por nosotros. Entonces, hoy, queridos hermanos, en este día que nos preparamos a celebrar la gran fiesta, la gran solemnidad de la manifestación del Hijo de Dios al mundo que es la epifanía. Y damosle a Jesucristo nuestro Señor que nos conceda la gracia doble conocerte a Él como nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Y, segundo, que nos llame a implantar la civilización del amor. Que así sea. Que así sea. hoy en oración quiero preguntar, Señor, quiero escuchar tu voz, tus palabras con tu amor, ser como eres tú, servidor de los demás, dime cómo, en qué lugar te hago falta más. Dime, Señor, en qué te puedo servir, déjame conocer tu voluntad. Dime, Señor, en ti yo quiero vivir, quiero de ti aprender, saber más. Hoy quiero seguir tus caminos junto al mar, tus palabras, tu verdad, ser imagen de ti, ser como eres tú. Oremos, hermanos, para que ese sacrificio en medio se desagradable a Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Señor, gracias a tus manos en su sacrificio. Gracias. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Levantemos la paz. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo, Señor nuestro. Por Él, oh resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu verbo nuestra debilidad, no sólo asume la dignidad eterna la naturaleza humana, sino que esta unión admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría y diciendo santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos está en el cielo la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres el Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones. Con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomás y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomás y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo y paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédeme la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hermanos, démonos paternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de gente en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvo. Amén. La vida que estaba junto al Padre se hizo visible y se nos manifestó. Llegaste tan de pronto misterio de amor. Tus ojos negros calaron hondo y habitaron oscuros lados en mi cuerpo herido y tu luz me asombró, tu luz. dame de beber tú me dijiste al tiempo mil latidos en mi corazón. si supieras si supieras el don de Dios y miente lo pide tú vendrías a buscar y a porque todo el que beba del agua que yo le dé tendrá vida no tendrá sed porque todo el que beba de la fuente de la fuente de la fuente de mi vida limpiará tus heridas no tendrá sed limpiará sus heridas no tendrá sed de la fuente Señor Jesús Jesús, te agradecemos esta gracia tan singular que nos haces en este día. Nos hace recordar el momento en el cual cada uno de nosotros escuchó de tu voz ese sígueme. Quizá inconscientemente el día de nuestro bautismo, pero nuestros padres y padrinos nos llevaron a ti. Y desde aquel momento tú has sido para nosotros ese camino, esa verdad, esa vida. Gracias Jesús. Jesús, ayúdanos como ayudaste a todos sus primeros seguidores a conocerte cada día más, amarte cada día mejor y a seguirte cada día más de cerca. Que este sea nuestro gran ideal. Un paso adelante en este año que estamos iniciando. Que tu Madre Santísima nos ayude y acompañe en esta tarea ardua, pero que alegre, que llena de felicidad. Amén. 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 que tu pueblo en Jesús, dentro de tus llagas, del maligno enemigo, en la hora de mi muerte. Amén. Y mándeme ir a ti para que con tus ángeles y tus santos, te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que tu pueblo, Señor, dirigido por tu abundante ayuda, reciba los auxilios presentes y futuros de tu amor, para que, sostenido por el consuelo necesario de las cosas temporales, aspire con más confianza a los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Gracias a Dios. Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso